De la Escuela Público Estatal, nosotros lo que vamos a hacer es charlar con algunas experiencias o bien de procesos totalmente por fuera de la institucionalidad público-estatal, como puede ser el caso de brigadas de alfabetización, o bien experiencias de educación popular que luego de un proceso arduo de lucha lograron ser reconocidas por el Estado pero mantienen un margen de autonomía muy importante, como es el caso de los bachilleratos populares, o bien formas de, diríamos, por llamarlo de alguna manera de cogestión, en donde el Estado financia esas experiencias e incluso se enmarcan en el plano de la educación público-estatal, pero sin embargo hay una autonomía en términos del proyecto pedagógico-político por parte de las organizaciones, en concreto jardines comunitarios, jardines populares comunitarios, que hay una figura de cogestión ahí en tensión permanente con el Estado, pero en donde la organización es la que construye el proyecto y la propuesta pedagógico-política de esos jardines. Vamos a ver si tenemos la oportunidad también de que venga algún compañero o compañera de aquí de Colombia a compartir su mirada, no una mirada personal, sino también en torno a los procesos de educación popular y sobre todo al diálogo entre Gramsci y Freire. Freire fue durante buena parte de su vida muy gramsciano, él reconoce que tardíamente lee a Gramsci, pero sin embargo si uno lee los primeros textos, la educación como práctica de la libertad o pedagogía de lo oprimido, la perspectiva es muy similar a la que propone el propio Gramsci. Así que lo que va a plantear Freire, por ejemplo, es la necesidad de dialogar y aprender de lo que Freire llama el Gramsci de las favelas, que es interesante como metáfora. ¿A qué se refiere con el Gramsci de las favelas? Bueno, a la intelectualidad orgánica que existe, por ejemplo, en los barrios populares de Brasil y por fuera, incluso de la academia. Muy provocativamente Freire va a plantear la necesidad de salir al encuentro de ese Gramsci de las favelas, que es un intelectual muy distinto al que en general tenemos en nuestro imaginario, y que sin embargo cumple un rol sumamente relevante para él en términos organizativos, con determinados saberes específicos, a la hora de concebir a una intelectualidad que no solo sea crítica del orden existente, sino también que pueda aportar a su transformación en una perspectiva colectiva. Y bueno, ese Gramsci de las favelas se va a encontrar en el caso de Freire con también otro Gramsci en términos de intelectual crítico transformador que van a ser los maestros y maestras a la hora de intentar democratizar la educación desde lo que Freire va a llamar educación pública y popular. Es decir, la necesidad de reinventar los ámbitos educativos, dando una disputa en lo que va a considerar que van a ser trincheras fundamentales, en el caso específico durante su gestión como Secretario de Educación, que son las escuelas de un Estado específico de Brasil. La idea es el miércoles, meternos más de lleno en eso. Pero hoy adentrarnos en lo que es la perspectiva de las cartas de la cárcel y en la segunda mitad compartirles un textito breve a modo de disparador para leer y discutir en grupo, que a mí me parece muy interesante. En realidad es parte de un libro que escribió Goran Terbor, también un neogramsciano, que se llama La ideología del poder y el poder de la ideología. Y es un apartado en donde él trata de adentrarse más en lo que son los mecanismos de sometimiento ideológico para entender de manera más concreta cómo opera la hegemonía para obtener obediencia de parte de los sectores populares. ¿Y por qué es interesante? Bueno, porque propone un modelo en donde aparecen diferentes mecanismos que la idea es debatirlos y ver en qué medida operan y han operado históricamente en Colombia para obstruir la posibilidad de la construcción de un proceso de paz. Los mecanismos son el sentido de la adaptación, el sentido de la inevitabilidad, el sentido de la representación, el miedo, la resignación y la deferencia. Son seis mecanismos diferentes pero que son interesantes para pensar más en concreto a la hegemonía. Lo que va a decir Terbon es que Gramsci aporta esta visión dual, bifronte, de pensar, diríamos, al Estado en un sentido ampliado, no como mera violencia o coerción a la hora de garantizar el disciplinamiento o la obediencia de buena parte de la población, sino a través del consenso, de la persuasión, de la hegemonía, diríamos, en términos de la internalización de una concepción de mundo que tiende a perpetuar el orden social vigente. Terbon va a postular que hay que adentrarse en ciertos mecanismos más específicos a través de los cuales se garantiza esa hegemonía. Bueno, claramente el miedo me parece que es uno de ellos, pero no es el único. Entonces, ¿cómo opera el miedo? ¿Cómo opera la resignación? ¿Cómo opera el sentido de la inevitabilidad? Incluso propone ordenarlos en términos de si los sectores populares conciben un régimen alternativo posible o no. No es lo mismo el sentido de la inevitabilidad que el miedo. El otro día lo conversábamos, ¿no? En el caso del miedo hay una percepción de la posibilidad de un orden alternativo, pero sin embargo ese miedo es más fuerte a la hora de construir alternativas viables. No es lo mismo la resignación que el sentido de la representación. Entonces, todos esos mecanismos de manera combinada en muchas ocasiones operan no solo en Colombia, sino en buena parte de las sociedades contemporáneas. Y la idea es un poco leerlos, es un texto muy cortito, es parte del libro. Por lo menos a nosotros y nosotras nos sirvió mucho para pensar cómo caló tan hondo el neoliberalismo no solo en los años 90, sino incluso en la actualidad. Es decir, por qué motivos los sectores populares, por ejemplo, pueden no solo votar a un personaje como Mauricio Macri, sino también avalar procesos de privatización o de neoliberalización. Bueno, o por qué pueden, en nuestro caso, votar o reelegir incluso a personajes como Álvaro Uribe. Entonces, para pensar de manera más compleja el proceso hegemónico, también como un proceso pedagógico de construcción de consenso, de internalización de determinadas pautas de comportamiento o de dinámicas de formación. Así que la idea es en la segunda parte charlar un poco y leer colectivamente el texto y ahora trabajar más en concreto lo que serían las cartas de la cárcel. No les pude enviar, pero la idea es para el miércoles, sí, si puedo ir a la noche, si no mañana bien temprano, un texto para el miércoles, específicamente centrado en pensar a los movimientos sociales latinoamericanos como intelectuales colectivos en una clave gramsciana. Y bien, en el caso de hoy, bueno, el otro día surgió un debate que por el horario no pudimos continuar, así que quizás sí quedaron pendientes algunas intervenciones o reflexiones a partir de lo que comenzamos a discutir al comienzo del encuentro, pero sobre todo después lo que planteó Miguel Ángel. No sé si alguien quiere intervenir o... Había algunas... El viernes hubo algunas intervenciones que quedaron pendientes o no pudimos cerrar del todo el intercambio. Ahí hay algo... Por un lado hay un problema no menor. Muchas de estas cartas no están disponibles en formato electrónico. La idea igual es enviarles quizás algunos, pocos fragmentos. Voy a leer... Leer algunas cartas. O por lo menos algunos párrafos. Sobre todo pensar en un cierto ordenamiento de las cartas teniendo como eje transversal a lo educativo. Decíamos, no se pueden entender los cuadernos de la cárcel sin las cartas de la cárcel. Es decir, las cartas no son algo residual, sino que son un complemento ineludible para pensar el momento de encierro de Gramsci. Y aportan muchísimo, tanto desde una lectura de lo que Gramsci llama la dimensión molecular de un proceso formativo o educativo. Qué ocurre en la familia, qué ocurre al interior de un aula, qué ocurre en lo que él llama el ambiente como educador. Que puede ser la familia, pero también puede ser los vínculos de amistad, puede ser otras instancias en pequeña escala. Y por el otro lado, lo que él trata de leer y de problematizar, que es los procesos educativos en un plano más amplio o macrosocial. Hola. Es decir, qué tipo de proceso educativo se está viviendo en la Italia fascista, que no es menor. Qué tipo de proceso de transformación educativa se vive en la Unión Soviética, que tampoco es menor. No solo no era menor para Gramsci en términos políticos, como marxista o comunista, sino además porque sus hijos se estaban criando ahí. Es decir, buena parte de su familia estaba exiliada en Rusia. Entonces, las transformaciones que se vivían allí, así como los procesos formativos que en buena medida padecían sus sobrinas, sus hermanas, porque además había una particularidad, y es que los hermanos de Gramsci o estaban presos o estaban exiliados. Entonces, la tarea, si se quiere, de crianza o de formación, de acompañamiento de ese proceso educativo, sobre todo de sus sobrinas, en Cerdenia, corría por parte de sus hermanas, o en menor medida de su madre, hasta que falleció. Entonces, Gramsci hay que pensarlo en las cartas de la cárcel como un padre y un tío educador. No como un teórico que analiza en un plano solo macro-político las reformas educativas. Por ejemplo, la reforma Gentile. Giovanni Gentile es ministro de Educación en el Fascismo y en 1923 produce una reforma muy importante, que desde la perspectiva de Gramsci es regresiva. No solo porque introduce, por ejemplo, en la escuela primaria la religión como algo obligatorio, sino porque exacerba ese carácter dual de la escuela, de una escuela, si se quiere, para los sectores populares, más vinculada al trabajo manual, y una escuela humanista general para las clases pudientes. Que lo que hace es exacerbar esa división del trabajo en una clave clasista. Entonces, pensar una escuela unitaria para Gramsci como alternativa a la escuela burguesa no era solo un planteamiento teórico o de una pedagogía en una clave meramente reflexiva, sino que tenía que ver con una respuesta político-práctica a ese carácter cada vez más escindido, no solo entre escuela y vida cotidiana, como ya venía denunciando en su etapa juvenil, sino también entre trabajo manual, por un lado, y en la clase trabajadora forjada desde esa perspectiva formativa, y clases pudientes en una perspectiva de trabajo intelectual. Por eso él dice, el desafío no es solo que el trabajador más raso sea un obrero calificado, sino que todo trabajador y trabajadora pueda formarse para ser gobernante. Es decir, apuntar a superar esa condición subalterna de ser gobernado en el plano sociopolítico, no solo en el productivo. Bien. Ahí hay, entonces les decía, hay un par de cuestiones que eran interesantes abordar, de lo que son las cartas de la cárcel. Lo primero, ni bien lo encarcelan, es detenido Gramsci en noviembre del 26, a las poquitas semanas lo envían al sur de Italia a una isla, que se llama la isla de Ustica. Ahí hay una experiencia muy corta, o sea, se mantiene recluido en esa isla con algunos otros presos políticos, diríamos durante cinco semanas, pero lo que comienza a hacer, ni bien llega, es construir una escuela. Construir una escuela, hace poquito salió una película un poco ficción, un poco documental, sobre la escuela de Ustica de Gramsci. Lamentablemente todavía no está traducida, pero se está proyectando en Italia. Y es muy interesante porque es un momento poco explorado, en, si se quiere, el periodo carcelario de Gramsci, que es la experiencia de la escuela, no solo para presos políticos, sino también para presos comunes, y para habitantes de la isla. Ahí hay algunas cartas, donde Gramsci relata la experiencia de la escuela de Ustica. Y después cuando se va, lamentablemente a las cinco semanas lo trasladan, queda un núcleo, se mantiene un núcleo sosteniendo esta escuela. Yo les voy a leer algunos párrafos nomás, pero él mantiene un diálogo y un intercambio con Berti, que así lo llama, es un compañero que sigue sosteniendo la escuela. Y es muy interesante por lo que propone Gramsci en términos de una propuesta educativa no sectaria. Primero decirles que, antes incluso de lo de Ustica, aparece en Gramsci esta vocación por el estudio, como lo vamos a charlar el jueves, cuando hagamos el homenaje a Miguel Ángel Beltrán, es decir, como el estudio, la escritura dentro de la cárcel, es un mecanismo contra el embrutecimiento intelectual y político. Gramsci dice, mi vida física, entre comillas, es igual de fácil de imaginar. Leo mucho. En estos tres meses leí 82 libros de la biblioteca de la cárcel, que son los más raros y extravagantes. Las posibilidades de elegir algo son mínimas. Esto también era importante. Gramsci tuvo durante mucho tiempo imposibilidad de acceder a los libros que quería leer, hasta que un amigo, Piero Sraffa, que fue un economista muy importante de Cambridge, pero que a la vez era un militante clandestino, al parecer del Partido Comunista, que oficiaba de nexo entre la cárcel y el exilio, le abre una cuenta en dos librerías a Gramsci en Italia para que pueda obtener los libros que efectivamente él quería leer, dentro de las limitaciones de una cárcel fascista. Pero no es cierto que no podía leer material de izquierda. De hecho, él traduce algunos libros que obtiene de Marx y de algunos clásicos del marxismo. Bueno, y ahí la dificultad de la lectura. Dice, en verdad me di cuenta que precisamente, al contrario de lo que siempre había pensado, en la cárcel se estudia mal por varias razones técnicas y psicológicas. Que era lo que efectivamente le va a ir sucediendo, le sucede, ni bien inicia esta labor educativa o formativa, en un comienzo en la isla de Justica, de manera más colectiva y luego en forma individual y casi autodidacta, en su celda. Dice, la vida pasa sin novedades y sorpresas. No, ya escribiendo en enero del 27. Bueno, dice, la única preocupación es la llegada del vaporcito que no siempre puede hacer los cuatro recorridos semanales para nuestra gran pesar. Dice, ya somos unos 60. De estos, unos 33 son de diferentes lugares, pero predominan los romanos. Ya comenzamos una escuela, dividida en varios cursos. Uno, curso uno y dos de primaria. Dos, tres de primaria. Tres, cuatro y cinco de primaria. Un curso complementario, dos cursos de francés, principiantes y avanzados. Un curso de alemán. Los cursos están establecidos con relación a las posibilidades culturales en las materias, que son reducidas a ciertas nociones que podemos determinar con precisión, gramática y matemática. Por eso, por ejemplo, los alumnos de los cursos elementales también frecuentan las lecciones de historia y geografía del curso complementario. Esto también es importante, ¿no? Pensar la formación de una lengua de manera no disociada del contexto geográfico y cultural. Para Gramsci eso es clave. Y otro eje, que ahora después lo comentamos dentro de las cartas de las cartas de la cárcel interesante, es la polémica que mantiene Gramsci con su hermana respecto de la necesidad y quizás la limitación de que su sobrina no haya aprendido, producto de, en parte, la vergüenza, pero también la prohibición, el sardo, ¿no? Y que se le haya formado a hablar en un comienzo el italiano. Bueno, Gramsci va a plantear eso como un problema de desenraizamiento respecto del ambiente cultural y natural en el cual viven los niños y las niñas. Y dice al contrario, si pueden aprender más de una lengua, bienvenido sea. Recuerdan que yo hice algún comentario referido al problema de la alfabetización. En el caso de Freire, la polémica que él entabla en Guinea-Bissau y Cabo Verde del proceso de alfabetización a través del portugués que era una lengua del dominador, ¿no? Es decir, en qué medida, por lo menos para Freire, la lengua, incluso el proceso de alfabetización, era un proceso de autoconciencia en términos culturales, de la memoria histórica de ese pueblo en lucha y cómo esa lengua no estaba disociada de la territorialidad que se pretendía reconstruir en términos integrales. Bueno, el problema de la lengua sarda tampoco es menor para Gramsci, ¿no? Y el que puedan hablar y formarse, no solo hablar, leer y escribir, ¿no? Sino sobre todo tener un arraigo en términos culturales y con lo que Gramsci llama el ambiente natural. Bueno, dice, en fin, tratamos de contemplar las necesidades de un orden escolar gradual tomando en cuenta que los alumnos, aun si muchas veces son semi-analfabetas, intelectualmente están desarrollados. Eso también es interesante, ¿no? Es decir, la no necesaria coincidencia entre analfabetismo y desarrollo intelectual. Bueno, para Gramsci no van necesariamente de la mano. Y es interesante también para pensar la cultura agrafa, no solo de los pueblos indígenas, sino en muchos casos analfabeta de la cultura campesina, que sin embargo tiene un saber específico o está intelectualmente desarrollada. Bueno, para Gramsci puede haber desarrollo intelectual sin necesidad de saber leer y escribir. No está abogando por eso, obviamente, todo lo contrario, pero sí está tratando de desacoplar aquello que en nuestro imaginario es coincidente. Los cursos son frecuentados con mucha atención y esmero. Gracias a la escuela, a la que también asisten algunos funcionarios y habitantes de la isla, evitamos los peligros de la desmoralización, que son muy graves. No puedes imaginarte a qué condiciones de embrutecimiento físico y moral están reducidos los presos comunes. Con tal de beber, venderían hasta la camisa. Muchos ya lo han hecho con los zapatos y el saco. Muchos de ellos ni siquiera cuentan con las 4 liras diarias porque están empeñadas con los usureros. La usura está prohibida, pero no creo posible erradicarla, ya que los presos, que son víctimas de la misma, no denuncian a los usureros, más que en casos muy excepcionales, y se paga un interés de 3 liras semanales por el préstamo de 10. Bueno, y después sigue, ¿no? O sea, podemos, bueno, habla de los presos comunes, dice, salvo raras excepciones, tiene mucho respeto y consideración hacia nosotros. La población de la isla es muy cortés. También algo muy interesante, la necesidad de pensar un proceso formativo y una educación que, si bien es política, no distingue, por lo menos en esta experiencia breve, pero intensa, entre presos políticos y presos comunes. Hay una película que les recomiendo, es una película brasileña que se llama Casi Hermanos, no sé si alguien la pudo ver, pero es una película que transcurre en dos temporalidades, años 70, 60, 70 en Brasil, delincuente de una favela, un joven delincuente de una favela, preso común, muy entrecomilladamente, y guerrilleros que son encarcelados como presos políticos. Y el dilema que se genera en torno a la convivencia y al choque de culturas, pero también de concepciones de mundo, y de diálogo, y de potencial articulación entre presos comunes y presos políticos. ¿Y qué es un preso común y qué es un preso político? Y digo, transcurre en dos temporalidades, porque ese personaje de la favela, negro, marginal, y lo digo también en la clave de lo que implica la gramática normativa gramsciana, y el preso político de clase media, pequeño burgués con una determinada moralidad, se reencuentran hoy en día, y ese pequeño delincuente o joven delincuente es un capo narco de la favela, y el guerrillero es un diputado del PT bastante burocratizado. ¿Por qué es interesante? Porque a la vez, en esa contemporaneidad, aparece el problema, si se quiere, educativo o formativo de la hija de este diputado, que a la vez frecuenta las favelas. Y bueno, hay todo un cruce, pero más allá de eso me pareció interesante para pensar el problema, digamos, y el desencuentro potencial o no, entre presos políticos y presos comunes. Sobre todo en realidades como la colombiana, donde esa amalgama es mucho más intensa. El problema en el caso de Brasil es que fueron perdiendo relevancia, por lo menos en la película, la película lo retrata muy bien, los presos políticos, y cobrando centralidad en el control de las cárceles, los presos comunes. Bien, en otra carta le dice a su compañera, bueno, estoy tranquilo, puedo leer y estudiar, además organizamos una escuela de cultura general, yo enseño historia y geografía y frecuento el curso de alemán. También esta idea de educador, pero educando, y de la necesidad de que cada compañero que, entre comillas, enseñe, comparta, socializa ciertos saberes, también tenga, digamos, una actitud o una vocación de educando. Dice, me inscribí a tres diarios en unas 15 revistas, el servicio ya comenzó a funcionar. Bueno, dice, ahora debo recibir un montón de libros de Milán porque aproveché la cuenta corriente que me abrió mi amigo Rafa, que era lo que les comentaba. Y les leo por último la respuesta que Gramsci le da a este compañero que es muy interesante y que remite a la cuestión formativa. Bueno, lamentablemente no está la carta, en realidad, no está la carta específica de este compañero, pero les puedo leer un fragmento. A ver si la encuentro. Porque es interesante la respuesta que le da. Bueno, querido Antonio, se las voy medio traduciendo. que era el profesor, entre comillas, de filosofía en esta escuela de presos, ¿no? Berti, este personaje Berti. Bueno, le cuenta que sigue funcionando, en Ustica la escuela, le dice, querido Antonio, es permitido, se me ha permitido ocuparme de la filosofía, le voy a mandar con placer algunas apostillas o anotaciones que obviamente consisten simplemente en anotaciones tomadas sin pretensión. Usted después me puede mandar una respuesta, ¿no? O qué les parece. Bueno, dice, como primer asunto, nos servimos de los escritos de filosofía de Antonio Labriola, de algunos elementos de la famosa polémica contra el profesor Düring, es decir, está hablando del anti-Düring de Engels. Además, bueno, para el curso de la dialéctica vamos a estudiar y menciona a todos los que van a estudiar. A estas alturas, usted ya entendió que le escribo para obtener en general algunos de sus consejos, que nos indique libros, materiales, alguna idea general, porque aquí hay escasez de eso. Los alumnos son cerca de 70 con afecto Berti, ¿no? Y Gramsci, lo interesante es que un poco pone en cuestión esta idea un tanto escolástica o libresca, porque finalmente lo que Berti le sugería es, bueno, qué libros necesitamos. Y él entiende la pedagogía desde otro lugar, ¿no? O mejor dicho, el proceso formativo no tiene que ver tanto con qué autores leer. Gramsci le dice, en este momento estoy atravesando por un periodo de cansancio moral debido a cuestiones de carácter familiar. Estoy muy nervioso, me enojo con gran facilidad, no logro concentrarme en ningún tema, por interesante que este sea, como el tratado en tu carta. Por otra parte, perdí totalmente el contacto con su ambiente y no me puedo imaginar el tipo de transformaciones que ha tenido lugar entre los desterrados. Una de las actividades más importantes a realizar por parte de los maestros, según mi opinión, sería la de registrar, desarrollar y coordinar las experiencias y las observaciones pedagógicas y didácticas, ya que sólo de semejante trabajo ininterrumpido pueden hacer el tipo de escuela y el tipo de maestro que requiere precisamente ese lugar. Bueno, primer punto, sumamente sugerente, si tiene que ver más con la experiencia concreta, con la sistematización o el registro del trabajo puntual, cómo se va forjando una propuesta educativa. Y se podría hacer un libro bellísimo y útil sobre esas experiencias. Bueno, incluso le propone eso, la posibilidad de un libro a partir del registro. Dada mi opinión, me es difícil aconsejarte y darte una serie como tú dices de ideas geniales, entre comillas. Me parece que hay que mandar la genialidad a la fosa, diríamos, a la mierda, más el lunfardo, y que en su lugar se debe aplicar el método de las experiencias más concretas y minuciosas y de la autocrítica más imparcial y objetiva. Querido Berti, no vayas a pensar que quiero desanimarte o aumentar la pena que ya está en ti como me escribes. Yo pienso de manera general que la escuela debería estar dividida en tres grados, básicos, y cada grado podía dividirse en cursos. El tercer grado debería ser para los maestros y funcionar como círculo más que como escuela. Es decir, el último grado es un grado formativo donde también tienen que participar los propios maestros. Esto es interesante porque es una experiencia que por lo menos en el caso de los zapatistas se ha desarrollado mucho, que es pensar las escuelas secundarias como escuelas formadoras de maestros y de maestras para las primarias autónomas. Pero lo interesante también es que plantea esta idea de un círculo de cultura que se anticipa mucho a lo que después va a proponer Freire como modalidad de formación cultural colectiva a nivel pedagógico-político. Dice cada miembro debería dar su contribución como conferencista o informar sobre determinados temas científicos históricos o filosóficos pero sobre todo didácticos y pedagógicos. En cuanto a la filosofía pienso siempre en general que su exposición histórica debería ser resumida y se debería poner énfasis en un sistema filosófico concreto o sea en el hegeliano desmenuzándolo y criticándolo en todos sus aspectos. Yo haría un curso de lógica y uno de dialéctica pero bueno podremos seguir hablando el asunto si continúas escribiéndome. Y bueno después ahí sigue habiendo una serie de intervenciones ¿no? Pero digo me parecía interesante arrancar primero con esto con la recuperación de la escuela una experiencia quizás breve pero sugestiva a la hora de entender qué importancia tenía para Gramsci los procesos formativos y educativos incluso en las condiciones más adversas. Ahí por otro lado están las cartas como un segundo punto ¿no? Ya yendo más adelante están las cartas si uno quisiera ordenar el epistolero de Gramsci están las cartas centradas en la crianza o el proceso educativo de sus hijos como le decía y de su sobrina básicamente de Juliano y Delio que son sus dos hijos y de Edmea o Mea como la llama él en las cartas que es su sobrina que todo el tiempo Gramsci se angustia porque considera que los educadores tienen que ser educados es decir toda su familia la está pifiando en términos formativos ¿no? La está pifiando al interior del núcleo familiar pero también dejando a ser no interviniendo en todas esas trincheras que desbordan al núcleo familiar entre ellas la escuela pero también el ambiente cultural en el cual se forma su sobrina ¿no? Entonces esa no directividad ese no acompañamiento activo por parte de la familia por parte de su hermana por parte de sus tías redunda dice Gramsci en un proceso formativo donde son los estímulos externos caóticos quienes terminan forjando hoy diríamos la subjetividad o un cierto conformismo en la sobrina Entonces Gramsci dice cuidado porque el ambiente es un poderoso educador en términos culturales Bueno hay un les decía está en primer lugar el problema del sardo a mí me parece que estas cartas además son fundamentales para la revitalización de las lenguas originarias digo originarias es la clave de las lenguas indígenas en Latinoamérica es decir la importancia de la revitalización del quechua o el aymara para pensar una educación intercultural en la región andina no solo en Bolivia la importancia del mapuzungún en el caso del pueblo mapuche no solo en términos de enraizamiento de ese pueblo que justamente es un pueblo de la tierra mapuche o gente de la tierra sino también porque esa lengua no es neutral no es meramente un medio para comunicarse sino que es una concepción de mundo es decir potencialmente es una hegemonía alternativa ¿se entiende? en la clave gramsciana es decir y esa alternativa y hoy en día diríamos es potencialmente anticapitalista porque en la lengua la lengua mapuche como forma también de concepción de mundo implica una no disociación entre la comunidad y el territorio entonces en un contexto de despojo la recuperación de la lengua es una recuperación de la territorialidad en un sentido más integral ¿se entiende? y bueno Gramsci plantea primero que el sardo no es un dialecto esta diferencia entre dialecto y lengua en general remite a una hegemonía que busca deslegitimar como dialectos regionales como algo residual y secundario como algo menor a esas lenguas que en realidad corresponden a una nación porque los sardos y las sardas son parte de una nación para Gramsci oprimida o que sufre un colonialismo interno dice Gramsci textual fue un error no dejar que et mea hable sardo de pequeña si Gramsci no rompe con su sardismo al contrario lo resitúa en un contexto hoy llamaríamos plurinacional pero Gramsci un poquito se anticipa a eso la importancia de un territorio que es plurinacional como era Italia y aún hoy lo es donde a final del siglo XIX más del 90% de la población no hablaba italiano pero no solo no hablaba italiano ni siquiera tenía una identidad italiana sino que había un estado hoy diríamos de una perspectiva latinoamericana un esqueleto estatal sin nación o con una lógica monocultural que y ahí lo educativo es clave digamos lo educativo en clave en clave de la imposición de una lengua única en los diferentes territorios para Gramsci por eso tampoco era menor mantener e incluso revitalizar el sardo casi que era un diríamos una concepción de mundo y no solo una lengua de resistencia frente al colonialismo interno claramente también proponía el aprendizaje del italiano porque por ejemplo la lengua italiana era una lengua que permitía articular a los sectores populares a nivel nacional por eso hay unos textos no están traducidos al castellano pero son muy interesantes del joven Gramsci donde él polemiza con el esperanto hoy puede parecer gracioso pero en aquel entonces muchos sectores socialistas decían que el esperanto ubican todo lo que es el esperanto como propuesta digamos de una lengua universal bueno que dice Gramsci primero es absurdo pensar que lo que va a unificar a la clase trabajadora es una lengua única porque las clases trabajadoras tienen una tradición de tipo nacional tienen una lengua tienen pautas de comportamiento costumbres una tradición entonces él se muestra en contra del esperanto y hoy diríamos claramente el esperanto es por demás eurocéntrico no está construido por ejemplo con las más de 600 lenguas que pueden existir en todo nuestro continente no casualmente está construido con determinadas lenguas o idiomas pero además eso empobrecería a la clase obrera a nivel internacional en la clave de se construiría un cosmopolitismo abstractamente nacional diría Gramsci entonces en esa coyuntura digamos piensa la lengua nacional no como una limitación sino por el contrario como un punto de partida para una articulación a escala internacional internacionalismo para Gramsci no implica negación de la condición nacional es decir de la cultura nacional sino por el contrario la presupone y eso es importante para diferenciarlo de lo que él llama el cosmopolitismo y una debilidad de la la intelectualidad italiana era que era cosmopolita es decir era escasamente nacional escasamente nacional en el sentido de entender también los fundamentos la idiosincrasia los problemas claves de 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 su realidad ¿no? bueno en este último tiempo conociendo un poquito más por ejemplo el pensamiento de Stanislav Zuleta uno dice es profundamente nacional no cosmopolita y sin embargo puede adscribir tanto al psicoanálisis como al marxismo que no se forjaron ni surgieron en el territorio colombiano ¿no? pero sin embargo así como uno no puede entender la realidad peruana no solo sin Mariate sino sobre a partir de la literatura de José María Arguedas y es más por eso Mariate decía a veces los poetas y los literatos dicen verdades más fidedignas que los filósofos y los políticos ¿no? bueno de manera análoga uno tiene que pensar que un intelectual enraizado tiene que construir su corpus a partir de esa realidad concreta ¿no? y en diálogo con las tradiciones de su realidad contemporánea bueno y ahí aparece el problema entonces del lenguaje por un lado de la lengua por el otro y que están presentes en muchas de las cartas ¿no? la segunda cuestión que me parecía interesante es que ya la trabajamos es el problema del juego que también aparece en el caso de su hijo ¿no? Gramsci le regala un mecano que sería algo así como un lego y hay numerosas cartas donde interroga a su compañera incluso le pregunta a su hijo qué está construyendo porque para él primero hay un principio pedagógico centrado en el trabajo es decir el trabajo es un principio pedagógico para Gramsci y los niños y niñas también involucran en su proceso cotidiano formativo una dinámica diríamos de creciente adecuación a un conformismo que también es productivo pero que debe ser según Gramsci un conformismo dinámico y no mecánico él está viendo una transformación productiva brutal a nivel capitalista global y lo que dice es en qué medida el mecano se adecua a ese proceso de transformación que también es formativo en el plano productivo que es el fordismo tiene que ser un conformismo dinámico y no mecánico en el sentido de que en una determinada edad se tiene que pasar a un conformismo activo e incluso a un proceso educativo creativo como lo llama Gramsci gracias esta idea que creo que la mencionamos de pensar al juego como un acto político pensar al juego como un proceso formativo o pedagógico político el jugar no solo el juego sino esa relación pedagógica y sobre todo a diríamos la propuesta lúdica como una propuesta pedagógico política Gramsci la va articular con otro concepto que es muy interesante que es el de fantasía concreta él dice cómo fomentamos la fantasía concreta en los niños y las niñas no la fantasía como una fuga sino una fantasía que se pueda conectar con ese conformismo cuando decimos conformismo para Gramsci conformismo no es pasividad siempre se es conformista de algún conformismo dice Gramsci el problema el problema es que el capitalismo nos propone el conformismo o mejor dicho la adaptación a una determinada hegemonía como conformismo ¿se entiende? y lo que Gramsci dice es hay que construir otro tipo de conformismo otro tipo de concepción de mundo de red o entramado de relaciones sociales a las cuales uno o una se suma y el desafío es en qué medida uno también es co-constructor o co-constructora de ese conformismo ese conformismo se percibe de manera dinámica es decir dialéctica contradictoria movimiento cambiante eso es lo que propone Gramsci y esta idea de la fantasía concreta es muy interesante por ejemplo Gramsci se entera que su hijo con el lego construye aviones y un tren y un tren y él le dice bueno pero ¿cómo funciona? ¿cómo anda ese tren? y remite la fantasía concreta y le propone ¿por qué no le montás un cigarrillo a modo de chimenea? que puede parecer algo muy anecdótico o cariñoso pero le está sugiriendo digamos una fantasía concreta en la clave de cuál es la modalidad de funcionamiento de ese tren y sobre todo para Gramsci un elemento importante que también va a estar muy presente en la clave de la construcción de esta fantasía concreta va a ser la literatura para niños y niñas es decir ¿qué leen los niños y las niñas? ¿qué les sugerimos tratándolos como seres integrales propone Gramsci por eso se enoja mucho porque a sus hijos no le habían comentado que él estaba encerrado como preso político y él le dice hay que decirle la verdad tratarlos como adultos incluso como adultos pero obviamente no lo dice en un sentido literal ¿no? sino en esta clave de compartirles la condición de preso político pero sobre todo de no infantilizarlos en la clave que muchas veces opera el sistema educativo incluso ¿no? vieron que siempre se le habla en diminutivo a los niños y a las niñas ¿no? y bueno esa es parte de la lógica adultocéntrica bueno ¿qué va plantear Gramsci en el caso de la literatura? algo también muy interesante va a tratar de compartirles cuentos ahí sí hay muchos que están subidos en internet en tal caso después compartimos algunos les va a transcribir les va incluso traducir cuentos de los hermanos Grimm los va a laicizar es decir les va a quitar la connotación profundamente religiosa y de castigo moral como moraleja final que traen aparejados muchos de esos cuentos es decir va a ser una traducibilidad de esos cuentos en una clave de adaptación al ambiente cultural y social pero también como propuesta pedagógico-política ¿no? es decir ¿cuál es la enseñanza de ese cuento? ¿qué aporta al proceso formativo? varios de los cuadernos de Gramsci que ni siquiera se publicaron hasta hace cuatro o cinco años son los cuadernos de traducción de estos cuentos de los hermanos Grimm que él lo que estaba construyendo era un libro o una compilación de cuentos para sus sobrinas en el sur de Italia ¿no? que le quería enviar entonces por eso cuando decimos hay que leer la totalidad de los cuadernos de la cárcel hay que complementarlo con las cartas de la cárcel es porque el proceso era un proceso unitario ¿no? en donde Gramsci pensaba como eje transversal a lo educativo no era algo menor muchas de estas cartas ni siquiera se publicaron en la edición más difundida de las cartas de la cárcel porque eran consideradas menores ah bueno le está hablando a los hijos no eran cartas políticas para los primeros editores de Gramsci bien entonces ¿qué implica el juguete? digo el juguete provocativamente ¿no? bueno que materializa valores educativos culturales y políticos el juguete como tal ¿no? es decir condensa o como mercancía o como producto o como propuesta que para Gramsci tiene que corresponderse a un momento histórico determinado por eso incluso él dice la literatura como la de Robinson hoy no nos sirve dice él ¿no? correspondían a otro tiempo histórico hoy dice es el detective el ladrón el policía lo que corresponde a la modernidad del siglo XX ¿no? Sandokam bueno ¿vieron? mucha literatura que correspondía quizás a otra fase va a decir él incluso productiva en términos de la transformación del propio capitalismo se corresponde un poco con la idea de esta fantasía concreta que él quiere desarrollar y yo les mencionaba como algo emblemático obviamente como cierta hegemonía no solo en clave clasista sino también de división del trabajo está expresada en los juguetes en la propuesta lúdica no solo a nivel familiar sino incluso en los jardines ¿cómo se llaman acá los jardines? ¿jardines? guarderías bueno guarderías es peor el miércoles el miércoles ¿cómo? sí bien bueno el miércoles vamos a charlar con algunas educadoras de los jardines en el caso de hace 12 años cuando por lo menos en el movimiento que yo entero se crearon los primeros jardines el primer jardín en realidad se llamaba guardería maternal en un desastre en términos si uno lo piensa en términos de la gramática normativa gramsciana después de todo un debate que se dio que se dieron las propias compañeras sobre todo se entendió que no se guardan a los niños y a las niñas que tampoco era maternal que era comunitario que podía venir el padre la madre el tío la hermana digo de central un poco la figura en términos de la maternidad en la división sexual del trabajo y ese rol en la clave de cómo opera el patriarcado pero bueno fue un proceso complejo también la figura del infante la lógica adultocéntrica desde dónde construimos estas propuestas que no son meramente lúdicas sino que insisto son culturales son educativas son políticas y dábamos el ejemplo la otra vez de qué implica que los varones jueguen con soldados que las mujeres jueguen con con muñecas por qué no darle a un niño una muñeca por ahí uno ahí está incentivando la ideología de género dirían algunos pero bueno todo ese prejuicio que incluso está instalado en nosotros y nosotras no hay que negarlo o sea qué tipo de juguete le regalamos a nuestros hijos a nuestras hijas les proponemos a nuestros sobrinos sobrinas y si es un juguete industrial o artesanal que no es lo mismo porque la lógica de la serialidad que es una lógica de la reproductividad técnica la llamaría Benjamin no solo opera en el ámbito del arte también opera en el ámbito lúdico entonces todas las niñas juegan con y no los niños obviamente juegan con las Barbie o con Mickey Mouse o con el Pato Donald Pato Donald es peor Dorman y Materal cuando lo analizan dice bueno cómo está negada la condición incluso biológica que son todos sobrinos y tíos es decir el ámbito de la producción incluso biológica está desaparecido y no es casualidad porque ahí opera también la ideología dominante que obtura u opaca por eso Donald siempre tiene plata nunca labura nunca trabaja uno no sabe de dónde la saca pero el proceso productivo que este es como el sueño de la burguesía la no existencia de la clase trabajadora que además es la condición de posibilidad para que exista la plusvalía entonces todo el tiempo a lo sumo cuando labura Donald labura de custodia en un shopping vieron que tiene esos trabajos pero el proceso productivo siempre está negado incluso el proceso reproductivo entonces en ese sentido es el tío Donald y no es el padre de Donald obviamente pero bueno lo menciono porque Dorman y Matelar en los años 70 en plena época de la unidad popular sacan un libro como para leer el pato Donald que justamente apunta a como las caricaturas y las historietas en este caso la más vendida y leída por incluidos y sobre todo los sectores populares en la coyuntura del Chile de Allende era si se quiere en términos gramscianos y en términos de propuesta de lectura un material profundamente ideológico que apuntaba a consolidar pautas de comportamiento valores lógica de división del trabajo que atentaban contra la posibilidad de transformación de la propia realidad entonces no sé si pudieron leer para leer el pato Donald pero se los recomiendo un libro muy interesante sobre todo por cómo visualiza Walt Disney al llamado tercer mundo a la realidad latinoamericana bien a Gramsci lo angustia mucho esta dinámica si se quiere de tensión entre la propuesta la iniciativa la posibilidad de tener una vocación directiva pero no necesariamente autoritaria o dar rienda suelta a la espontaneidad y al proceso formativo en una clave más si se quiere russoniana a lo Emilio y le comparte a su compañera respecto de de una semilla que le habían regalado y que Gramsci siembra ahí en la cárcel dice las semillas han tardado mucho en germinar toda una serie se obstina en hacer la vida bajo tierra ciertamente eran simientes viejas y en parte carcomidas las que han salido a la luz del mundo se desarrollan lentamente y están irreconocibles pienso que el jardinero cuando te dijo que una parte de las semillas eran muy hermosas quería significar que eran útiles para comer en efecto algunos brotes se asemejan extrañamente al perejil y a las cebolletas más que a las flores y acá viene la metáfora que es básicamente reflexión pedagógica y que es algo que lo va a angustiar durante mucho tiempo hasta poder saldarlo dice a mi cada día me entran ganas de estirarlas un poco para ayudarlas a crecer pero permanezco indeciso entre dos concepciones del mundo y de la educación si ser russoniano y dejar actuar a la naturaleza que no se equivoca nunca y es fundamentalmente buena o ser voluntarista y forzar la naturaleza introduciendo en la evolución la mano experta del hombre y el principio de la autoridad de momento la incertidumbre sigue en pie y en la cabeza sentable una contienda entre ambas ideologías bueno después con el tiempo va a resolver este dilema que es el dilema entre libertad y autoridad entre espontaneidismo y dirección consciente que no es un problema pedagogicista para el AMGIO exclusivamente educativo es un problema político es el problema entre las vanguardias y las masas entre la intelectualidad y las direcciones y los sectores populares entre el educador o la educadora y los educando por eso él dice toda relación hegemónica es una relación pedagógica porque esta tensión que él no la ve como incompatible sino que la ve en una clave de complementariedad es decir solo la libertad es una libertad históricamente situada en contexto en donde autoridad no equivale a autoritarismo sino que hay un rol de la libertad directivo de acompañamiento formativo específico ¿por qué? porque Gramsci va a decir el reconocimiento de otros saberes no implica que no haya diferenciación de saberes o incluso de roles en el proceso educativo lo que sí impugna a rajatabla es la diferencia entre saber no saber que es una diferencia clave en la perspectiva burguesa de la educación o de la educación bancaria en clave freiriana pero bueno ahí aparece esa metáfora que él va poco a poco va a ir profundizando a lo largo de las cartas va a ir planteando este dilema entre el espontaneísmo o el innatismo es decir si ya hay cualidades innatas inherentes que simplemente hay que desarrollar o si el proceso educativo implica necesariamente coerción dice él no coerción en un plano de violencia descarnada física o simbólica sino en el sentido de que el educador o la educadora si bien no impone en una clave autoritaria vertical y monológica si propone y tiene un rol directivo en la propuesta pedagógico-política por eso dice Gramsci y ahí aparece otro eje de las cartas de la cárcel que es el ambiente como educador bueno dice dice Gramsci hablándole a su hermana acerca de su sobrina dice he tenido en cuenta el ambiente en que ella Edmea vive naturalmente pero el ambiente no justifica nada me parece que toda nuestra vida es una lucha para adaptarnos al ambiente pero también y especialmente para dominarlo y no dejarnos aplastar por él acá aparece la dialéctica entre el educador que a su vez debe ser educado es decir el ambiente que nos forja y nos condiciona cuando dice ambiente no se refiere a la naturaleza se refiere al ambiente cultural por ejemplo al contexto a la concepción de mundo a la hegemonía que así como el pez no puede ver el agua en la cual nada bueno la hegemonía es un poco el agua en la cual nadamos no podemos percibir ese nivel de naturalización hoy hablábamos justo a la mañana compañeros y compañeras lo trágico de la naturalización de la muerte de la violencia en la realidad colombiana y como para otras realidades en el caso específico argentina y no es que no haya violencia sino que hay otro tipo de violencia pero esa específica puede generar un trauma muy profundo y para otros u otras de repente hablar de paro armado con total naturalidad tiene que ver con esa dinámica bueno dice el problema no es adaptarnos al ambiente ahí aparece la cuestión de la pasividad o ser indiferente frente a la hegemonía no problematizar no desnaturalizar nuestra condición subalterna y dice el ambiente de MEA son en primer lugar ustedes después sus amigos la escuela y después todo el pueblo y ahí empieza a citar un montón que evidentemente eran muy problemáticos muy polémicos eran o familiares o vecinos que tenían una concepción de mundo muy retrógrada y si no había una vocación directiva de intervención constante por parte del núcleo familiar lo más probable es que en MEA se terminase forjando o formando desde la perspectiva de ese ambiente externo dice y después todo el pueblo un pueblo del sur de Italia que Gramsci veía muy problemáticamente en función del apoyo que venía dando en buena medida al fascismo dice después viene todo el pueblo con sus Kozonku con sus tías Tana y Suana Culema Antiguo etcétera etcétera y se pregunta Gramsci ¿de qué secciones de este ambiente recibirá MEA los impulsos para sus costumbres sus modos de pensar sus juicios morales si ustedes renuncian a intervenir y a guiarla haciendo uso de la autoridad que procede del afecto y de la convivencia familiar haciendo presión sobre ella de un modo afectuoso y cariñoso pero no obstante rígido e inflexiblemente firme ahí de nuevo la tensión entre libertad y autoridad entre afecto pero a la vez firmeza dice sucederá sin ninguna duda que la formación espiritual de MEA será el resultado mecánico del influjo casual de todos los estímulos de este ambiente es decir a la educación de MEA contribuirá la tía Tana y Kosonku el tío Salomone y el tío Juani Bombay y dice el cito estos nombres como símbolos porque imagino que si estos tipos han muerto existirán otros equivalentes uno puede pensar que además de todos estos tíos y estos vecinos están hoy contemporáneamente los medios hegemónicos de comunicación están un montón de dispositivos de la sociedad civil que forman parte de ese ambiente como poderoso educador y si a eso uno no le contrapone una dinámica de intervención constante en términos formativos para Gramsci lo que termina solidificándose es esa concepción de mundo es esa pauta de comportamiento es esa moralidad profundamente conservadora que va a ser posible que se avale o se impugne por ejemplo la ideología de género entonces ¿qué propone Gramsci? bueno primero además problematiza un poco lo que él llama las tendencias esta idea de fomentar las tendencias precoces en los niños y de las niñas que muchas veces es más la expectativa del núcleo familiar del padre de la madre que una existencia real como algo innato que tiene que ser estimulado por eso él propone una escuela que en primer término se vincule más con lo que es un humanismo integral una vocación humanista y luego más tardíamente un proceso si se quiere muy entrecomilladamente de especialización ¿no? pero un rol sumamente activo por parte del maestro de la maestra del educador que pueda operar como erosionador de esa concepción de mundo que tiende a primar y que resulta conservadora en la clave de bueno del ambiente social cultural y político dicho de otra manera la omisión del rol fundamental que tienen los educadores y educadoras los maestros pero no solo los maestros porque él le va a decir a su compañera tú eres una dimensión molecular del Estado y efectivamente lo era pero además se lo estaba diciendo a su compañera en la Unión Soviética es decir bueno Spalthusser lo va a exacerbar ese planteo con la idea de aparato ideológico del Estado y pensando a la familia como un aparato ideológico fundamental que termina siendo muy claustrofóbico ¿no? porque ¿dónde está la fisura? ¿dónde están las grietas? Gramsci por el contrario no está diciendo que la familia es en términos althusseriano un aparato ideológico en clave reproductiva muy por el contrario le está proponiendo a su compañera que asuma ese rol activo que asuma ese protagonismo a la hora de construir otra concepción de mundo en el proceso formativo si está pensando potencialmente a la familia no necesariamente la familia celular nuclear burguesa sino la familia en un sentido amplio o la familia ampliada si lo pensamos en el caso de Cerdenia o en territorios campesinos más vinculado a lo comunitario a lo popular que a la familia nuclear de mamá papá etcétera y está planteando que la familia también es un territorio de disputa también es un campo de fuerzas dinámico donde se puede contrarrestar a ese ambiente aún en las condiciones más adversas porque le está escribiendo a su compañera en una Rusia cada vez más estalinizada le está escribiendo a sus hermanas en una Italia donde el fascismo también se está consolidando entonces ahí hay como una beta de lectura de un Gramsci que piensa a esos múltiples territorios que son la escuela que es la familia que son el resto de las instituciones de la sociedad civil como trincheras de disputa en la clave de la famosa metáfora de lo que él va a denominar guerra de posiciones y que es pensar una estrategia más prolongada y compleja donde las y los intelectuales concebidos en esa forma amplia que estuvimos ya trabajando en encuentros anteriores tienen un rol fundamental y él dice los intelectuales las intelectuales no son meros especialistas tienen que tener también una vocación directiva u organizativa es más se utiliza una fórmula un tanto simplista si uno la lee descontextualizada intelectualidad orgánica igual especialista más organizador o organizadora es decir alguien que tiene un saber específico aunque hay que decirlo el especialista es quien sabe casi todo de casi nada y ese es un problema por eso Gramsci le contraponía esa idea del especialista que nos proponen la disciplina de la modernidad burguesa que como dice Foucault disciplinan nos plantean una mirada obtusa de la realidad compartimentalizada en compartimentos estancos él propone como metáfora de el niño de la niña de quien hay que construir a nivel educativo a Leonardo dice hay que crear Leonardo es decir hay que romper con la lógica disciplinaria del mero especialista Leonardo no era un especialista o mejor dicho era un antiespecialista en la clave de que tenía múltiples saberes que ponía en juego era un ingeniero era un artista era un filósofo entonces tenía un atelier tenía una oficina digamos simultáneamente rompía con los órdenes disciplinarios y para Gramsci esa metáfora es una metáfora a la que apelar a la hora de pensar en qué tipo de che diría hombres y mujeres nuevas hay que forjar la idea de la escuela unitaria remite a religar no solo educación o escuela y vida cotidiana sino sobre todo a unar trabajo manual y trabajo intelectual porque Leonardo da Vinci construía sus inventos pero también reflexionaba y escribía y proyectaba en términos como ingeniero como arquitecto como digamos con la infinidad de 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 saberes o con esa lógica si se quiere indisciplinada en el doble sentido ¿no? entonces Gramsci dice lo que tenemos que crear son leonardos colectivos además entiende que el problema no es Edmea el problema no es de Helio o sea el problema son los educadores cuando él dice cuando él retoma la frase del propio Marx de las tesis sobre Feuerbach de que es el educador el que debe ser educado cuando le escribe a sus hermanas le dice el problema es que digamos los que tienen que ser reeducados reeducados en clave transformados en clave de proyecto pedagógico político son ustedes le dice le dice a su hermana le dice a su compañera el problema no es la educación que me parece que es un desafío también del proceso de paz es decir cómo educar o reeducar a los educadores y educadoras forjadas en un contexto de guerra durante décadas porque quienes están formando a las nuevas generaciones paradójicamente tienen como hábitus un determinado conformismo diría Gramsci que es el conformismo guerrerista en términos de Falborda entonces la saturación de ese guerrerismo está más vinculada con las nuevas generaciones que con las generaciones que salvo excepciones notables acá hay algunas amigas la verdad es que Gramsci diría hay que educar a esos educadores y educadoras es decir hay que generar un proceso formativo pero no solo involucrando a los estudiantes de la pedagógica por ejemplo a los niños en las escuelas con cátedra de paz o sea hay que generar procesos formativos también de los propios formadores y formadoras bueno eso es lo que está advirtiendo al menos Gramsci en las cartas y además va más allá del dispositivo escolar yo les mandé creo que la semana pasada el tomo 4 de los cuadernos donde está el cuaderno 12 quienes tengan ganas de leer en profundidad el cuaderno 12 es muy interesante porque ahí aparece una crítica de Gramsci a la escuela existente pero sobre todo la propuesta de la escuela unitaria de esta escuela que busca romper con la lógica no solo disciplinaria sino de la división entre trabajo manual e intelectual y en donde Gramsci utiliza otra metáfora que es la que él llama del filósofo o filósofa democrática le dice el maestro o la maestra tiene que ser un filósofo democrático y ahí incluso provocativamente habla de una escuela desinteresada y uno dice no, cómo al contrario debería haber una escuela interesada y dice no, desinteresada no en el sentido neutral ni desvinculada de lo que acontece sino por el contrario una escuela que pueda sustraerse del inmediatismo que pueda forjar valores humanistas que trasciendan a la coyuntura del día a día y les leo textual la multiplicación de tipos de escuela profesional tiende a eternizar las diferencias tradicionales pero como en estas diferencias tiende a suscitar estratificaciones internas de ahí que hacen hacer la impresión de poseer una tendencia democrática obrero manual y obrero calificado por ejemplo campesino y geometra o ayudante de agrónomo etcétera pero la tendencia democrática y esto nos pasa mucho de hecho hay un debate en Argentina con el surgimiento de universidades en el conurbano y digo en las afueras de la ciudad de Buenos Aires y en qué medida eso generó un proceso de democratización y si el desafío es que accedan mayor cantidad de personas a la universidad pero con una lógica de jerarquización y de estratificación en términos de quienes pueden cumplir determinados roles en la sociedad o pensar un sistema unitario público a nivel universitario y a la vez ligarlo a la dinámica socioeconómica de un país bueno por eso Gramsci dice el desafío no es pasar de un obrero manual a un obrero calificado es algo más complejo como horizonte y dice la tendencia democrática a nivel educativo intrínsecamente no sólo puede significar que un obrero descalificado se vuelva calificado sino que todo ciudadano pueda volverse gobernante y que la sociedad lo pone aunque sea abstractamente en las condiciones generales de poder llegar a hacerlo la democracia política tiende a hacer coincidir a gobernantes y gobernados asegurando a todo gobernado el aprendizaje gratuito de la capacidad y la preparación técnica general necesarias al fin eso también es interesante y que me parece que es muy relevante a la hora de pensar en el proceso de paz la formación para una ciudadanía activa en términos de participación ciudadana es parte de la discusión en torno a una pedagogía para la paz no sólo saberes técnicos disciplinares maestro de ciencias naturales maestro de ciencias sociales no, no cómo brindamos herramientas o por lo menos hacemos una formación integral también en clave de participación ciudadana sin que eso se convierta en una materia pasa lo mismo con la problemática de género muchas veces creemos que y de hecho es una conquista parcial haya un taller o una materia optativa sobre problemática de género pero en realidad es un eje transversal que debería involucrar a la totalidad de los contenidos del proceso mismo formativo pero bueno ahí también aparecía algo interesante en el caso de Gramsci ¿no? bien comentarios preguntas dudas ¿no? otro elemento quizás en las cartas que es interesante y es digamos ¿cómo Gramsci concibe al Estado? hay algunas cartas que son muy sugestivas porque aparece la idea de lo que él va a llamar Estado Integral Estado Ampliado y que algo mencionamos de hecho Miguel Ángel el viernes lo planteó ¿cómo entender al Estado no sólo en el sentido tradicional del monopolio de la violencia de la dimensión de la coerción o lo que Gramsci llamaría la sociedad política o el gobierno sino como un Estado ampliado que involucra también a múltiples instituciones de la sociedad civil y como en última instancia una combinación entre coerción y consenso ¿no? es decir cómo el orden social y político se sostiene no sólo sobre la amenaza de represión que sin duda existe como límite último bueno más aún en Colombia sino sobre la base de la obediencia que se construye a partir de una concepción de mundo que se difunde y es internalizada en múltiples instituciones de la llamada sociedad civil que pueden ser privadas o públicas para Gramsci ese no es el eje de discusión es decir los medios de comunicación pueden ser privados pero para Gramsci forman parte del estado ampliado a la hora de construir hegemonía y esto también es importante tenerlo en cuenta porque la clase dominante la burguesía la oligarquía pongan el nombre que quieran perpetúa su situación de privilegio no sólo a partir de el funcionariado gubernamental que es relevante no sólo a través de la coerción la institucionalidad de las fuerzas armadas y de la policía sino va a decir Gramsci a través de mecanismos sutiles y por ello mismo más penetrantes y de un conjunto de instituciones de espacios de territorios de ámbitos hoy diríamos la iglesia los medios de comunicación la escuela la universidad la familia todo un entramado complejo difuso no necesariamente centralizado que de alguna manera garantiza que sea internalizada y asumida como propia una concepción de mundo ajena en eso la escuela y hay un debate abierto ¿no? la escuela subalterniza uno podría decir sí y no claramente subalterniza porque transmite bueno por todo lo que plantean muchas teorías que seguramente algunos habrán leído genera genera una reproducción un perpetuar el orden dominante a través de división del trabajo pautas de comportamiento costumbres una serie de contenidos no solo aquellos que se difunden aquellos que no se digamos lo que se llama el currículum oculto ¿no? pero a la vez diríamos de Gramsci que la escuela también es una trinchera de lucha es un espacio de disputa un ámbito para erosionar esa hegemonía y ahí los maestros y maestras tienen un rol Giroux lo llamará de intelectuales crítico-transformadores para diferenciarlo de los críticos o de las críticas meramente pero también la tienen y hay que intentar identificar núcleos de buen sentido en la resistencia del estudiantado que es física pero también es intelectual y moral hay una serie de autores que trabajaron incluso con experiencias concretas e intentaron poner en evidencia como muchas veces aquellos que nosotros visualizamos como los revoltosos del curso son los que más resistencia están generando a la hegemonía racista clasista segregadora entonces lo que deberíamos preguntarnos de Gramsci es no porque son revoltosos sino que está ocurriendo que no hay un proceso de asumción como un territorio estratégico o como un espacio habitable satisfactorio en un sentido liberador en el caso de las escuelas ¿no? entonces digo como para por ahí pensar la dinámica más de cuál es el rol de los maestros y las maestras pero en general de los educadores y educadoras entendiendo que con Gramsci todos y todas somos educadores y educadoras ¿no? más allá de que ni todos ni todas cumplimos ese rol específico y ahí hay un autor interesante que yo ya lo mencioné que es José Luis Revelato un educador popular brasileño que planteaba como dos peligros dos peligros muy en clave gramsciana porque además él fue uno de los primeros que introdujo en Uruguay a Gramsci y que luego lo mechó con los procesos de educación popular del que participó durante décadas además era un jesuita y de alguna manera aprendió desde esos intelectuales jesuitas de izquierda el pensamiento de Gramsci y él decía hay dos peligros digamos a la hora de pensar el vínculo entre la intelectualidad orgánica y los sectores populares dentro y sobre todo más allá de la escuela como dispositivo de producción de conocimiento uno es lo que él llamaba la proletarización cultural que es interesante para problematizar algo que también trabajó Falborda en su momento Falborda criticaba esta idea muy sugestiva de que la verdad existe en el seno del pueblo bueno como ya está la verdad allí entonces uno tiene que simplemente escuchar al pueblo pero probablemente si le preguntemos a muchos integrantes de los sectores populares que opinan acerca de la paz probablemente nos digan que están en contra de la paz o sea son hablados por la hegemonía de las clases dominantes o mejor dicho el sentido común como filosofía de los no filósofos en realidad está construido a partir de la concepción de mundo burguesa oligárquica guerrerista como le quieran llamar entonces esa cuestión para Gramsci era clave y Revelato dice algo lo cito textual nos presentamos en tanto educadores populares investigadores profesionales o militantes o nos acercamos en un plano de pretendida igualdad como personas que nada sabemos planteando que ellos son los portadores de la verdad y quienes saben y conocen la realidad y a nosotros y nosotras solo nos cabe el rol de educando o sea hay un proceso de inversión Gadotti lo llama educación sin pedagogía en la clave de que se diluye un poco ese rol fundamental del maestro del intelectual del investigador que dice Revelato aparentamos un vacío de saber y por lo tanto de poder que no es tal y esto termina siendo muy frustrante ¿por qué? dice porque el saber se mantiene oculto pero incide permanentemente aunque nadie lo controla en esa supuesta igualdad en ese vínculo con los sectores populares Revelato está pensando también en lo que Falborda llama la investigación acción participativa el hecho de establecer un vínculo estrecho a la hora de producir conocimiento con comunidades territorios barrios ámbitos rurales urbanos bueno Gramsci brinda algunas pistas en el cuaderno 11 que también ustedes tienen como material de lectura para pensar en esa relación dialéctica entre intelectuales y simples entre comillas bien la segunda es lo que Revelato llama metodología autoritaria dominadora Gramsci llama escolasticismo o autoritarismo en la clave de diferenciación de la autoridad y bueno él lo llama profesional colonizador alguien que impone y no propone que no es un agente catalizador que agudiza la dependencia de los sectores populares entonces ahí me parecía que era interesante pensar la relación dialéctica pero también de tensión y el papel que tienen los educadores y las educadoras en la construcción de una nueva concepción de mundo de una nueva cultura como la llama Gramsci sobre todo en el vínculo orgánico con los sectores populares Gramsci va a plantear que el problema de los intelectuales y de las intelectualas como quieran llamarle es que creen que saben comprenden muy poco y casi nunca sienten entonces él propone como un vínculo de circularidad entre el saber y el sentir Falborda lo va a llamar sentipensante va a plantear que lo toma de los campesinos y los pescadores de la costa ribereña pero yo sospecho que hay un cruce con Gramsci ineludible porque casi textualmente define de esa manera la dinámica sentipensante o ese pasaje del saber al sentir y del sentir al saber que es interesante para la construcción de una nueva cultura y sobre todo para entender que estos mecanismos de sometimiento ideológico que ahora vamos a trabajar no tienen que ver con la racionalidad por lo general operan en un plano de lo inconsciente o de la afectividad por ejemplo el miedo no remite tanto al orden de la racionalidad occidental y la internalización por ejemplo del sentido de la inevitabilidad también la ausencia alternativa muchas veces remite a otras dimensiones afectivas pasionales de sentidos porque uno no conoce solo desde la racionalidad es decir Gramsci no está proponiendo solo poner en cuestión el carácter exclusivo del del saber de la construcción del saber sino que está postulando que hay otras formas de conocer por fuera de la racionalidad e incluso del pensamiento es más provocador todavía muchas veces se puede conocer más desde la corporalidad y desde los sentidos y los afectos que desde la propia racionalidad entonces ahí aparece el papel del mito para Gramsci al igual que en Mariate el mito como un conjunto de imágenes y también de afectividades que pueden catalizar o politizar a los sectores populares bueno ¿cómo venimos de horario? ¿las 7? uff bueno les reparto les parece que leamos son cortitos ¿quiere que lo leamos en voz alta o lo leemos en grupo? en grupo ¿no? acá hay 15 copias son poquitas carillas se lo reparten y armamos igual la idea es que no armemos grupo de amigos y amigas que rompamos un poco si quieren nos numeramos claro pero si van a discutir entre los 5 que se conocen no tiene mucho sentido está bueno diría Gramsci romper un poco ¿no? el encapsulamiento hay hay un último renglón que no hace falta leerlo porque se corta de hecho el capítulo porque lo que viene a posterior no tiene mucho sentido la propuesta en concreto es identificar cada uno de estos mecanismos de sometimiento ideológico que son 6 pero sobre todo pensar la realidad colombiana contemporánea y ver en qué medida inciden para obturar el proceso de paz o sostener el orden que de alguna manera viene desde hace décadas garantizando esta lógica ¿no? del conflicto armado ¿sí? Bueno en eso no lo va a profundizar él pero sí entiende que constitutivamente diálogo y conflicto forman parte ineludible de la realidad humana ¿no? no los piensa como antagónicos e incompatibles al contrario ¿no? esto lo va a desarrollar después Gadotti en una perspectiva neogramshiana lo va a desarrollar el propio Freire Freire tiene un libro que se llama bueno creo que pedagogía diálogo y conflicto o algo así que en realidad es un diálogo bueno Freire los últimos libros de él de manera cada vez más relevante tienden a ser diálogos pero son literalmente diálogos o sea son conversaciones con más de una persona ¿no? y transcripción de esas conversaciones es muy interesante como modalidad de producción de conocimiento ¿no? de discurso ¿cómo? sí además que era Freire ¿no? digo no le hacía falta mucho formarse para ese tipo de diálogos por eso digo que es en su etapa tardía me parece que es más una sistematización relatada de toda su vivencia y de su reflexión que a su vez no es una reflexión individual sino una reflexión colectiva y procesual que es excepcional hay que decirlo o sea no cualquiera cuando decíamos no cualquiera aunque todos somos intelectuales no cualquiera tiene esa función bueno no cualquiera cumple la función de un Freire en una clave de producir esos libros desde una perspectiva dialógica ¿no? que eran por lo general propuestas hacia el propio Freire pero bueno volviendo un poquito a lo que vos decías de conflicto y diálogo Gramsci lo piensa en clave de persuasión e imposición dominio y dirección coerción y consenso no habla tanto de diálogo y conflicto en esa clave ¿no? eso corresponde más a perspectivas de las pedagogías críticas de autores de autores neogramianos vinculados con la educación popular como los que les mencionaba pero si lo que dice él es que ineludiblemente hay que pensar de manera bifronte la realidad y el carácter constitutivo de nuestras sociedades ¿no? y ese carácter bifronte está dado por lo que Maquiavelo llamaba la fuerza y la persuasión y nosotros podemos llamarlo diálogo y conflicto quizás si decimos violencia o coerción y consenso resulta un poco más complicado yo no no soy un especialista pero acá bueno está Jorge Dolly en clave de Galtun de un montón de perspectivas que de alguna manera diferencian entre violencia directa y estructural y conflicto ¿no? es decir hay una violencia estructural fundante con la que Gramsci coincidiría ¿no? diría efectivamente el capitalismo el patriarcado son estructuras de dominación que no son innatas no son no corresponden a cualquier sociedad humana sino a la sociedad de clase podríamos decir ¿no? el capitalismo el patriarcado corresponden a ese tipo de realidades ahora la conflictividad es constitutivamente humana para Gramsci y sí por eso además es un pensador dialéctico ¿no? ahora la conflictividad no implica necesariamente antagonismo el antagonismo es irreductible es incompatible digamos hay incompatibilidad de intereses si se quiere el antagonismo implica el dominio implica la condición de su alternidad ahora la conflictividad es constitutiva de los seres humanos ¿no? así como el diálogo son como dos momentos de una unidad diría Gramsci para entenderla cualquier tipo de realidad humana a lo que se le sobre impone la violencia estructural la violencia simbólica para Gramsci eso sí lo trabaja muchísimo ¿no? pero eso no es constitutivo de toda sociedad humana Gramsci diría podemos superar la violencia estructural a través de la construcción de un nuevo bloque histórico pero no podemos superar la conflictividad humana porque es algo constitutivo como lo es la dialogicidad el problema es que en este tipo de sociedades lo que se aplasta es la dimensión dialógica y la conflictividad en realidad deviene en antagonismo y sobre todo en violencia estructural de múltiples tipos pero no sé ¿ustedes quieren decir algo? Buenas tardes mi nombre es Dolly López lo que pasa es que en función hay un problema es que nos han enseñado todo el tiempo que el conflicto es negativo que es malo que es antagónico o sea que hay una contradicción todo el tiempo pero lo que plantea Galton y otros teóricos del conflicto es no el conflicto es con natural al ser humano entonces todo el tiempo estamos en conflictividad eso digamos que es lo primero en función de la categoría y lo segundo tiene que ver con que la violencia no siempre viene por el conflicto o sea es decir cuando viene la violencia vienes por un mal desarrollo del conflicto es decir cuando el conflicto se vuelve en negativo no todo conflicto se desencadena en violencia y bueno después vienen otras categorías como problema guerra que significa la paz que eso bueno son digamos discusiones que hemos venido dando en el eje de paz que hemos dado en función de esa discusión sobre la pedagogía de paz que muy personalmente no creo en ella hay varias discusiones desde UNESCO y desde Occidente sobre el tema y pues precisamente de qué forma se puede superar el conflicto cuando hablamos de post-conflicto yo no creo en el post-conflicto eso es mentira para mí es mentira porque el conflicto es con natural al ser humano continúa otra cosa es el post-acuerdo que es distinto digamos tiene que ver con otro tipo de categoría ahora precisamente en clase hace una hora le decía a mis estudiantes la violencia es con natural al ser humano o sea los colombianos somos violentos por naturaleza o se ha naturalizado la violencia dentro de la estructura cultural y tiene que ver con un problema de creer que el conflicto es violencia y no son categorías distintas entonces bueno algo así más o menos sí efectivamente o sea por lo menos en el caso de Gramsci si bien no lo desarrolla yo creo que aporta esa dimensión de pensar en el consenso en la persuasión en el convencimiento el otro día surgió toda una polémica una compañera decía bueno no pero el convencer puede también ser una forma subliminal de imposición pero ahí sí diría es constitutivo de los seres humanos o sea el habla de alguna manera es comunicación en clave de convencimiento entonces Gramsci no está planteando la imposición sino que lo está tratando de diferenciar en eso se juega también una nueva estrategia revolucionaria para Gramsci Gramsci no desecha la revolución Gramsci sigue pensando como militante comunista en su etapa de encierro ahora dice producto de la complejización de las sociedades el sistema no se sostiene tanto por la fuerza y la violencia digo en clave cotidiana no quiere decir que no opere como límite último del orden burgués cuando se erosiona el consenso aparece la coerción y la violencia de manera más descarnada lo sabemos en los regímenes latinoamericanos lo sabemos en la realidad contemporánea de Colombia cuando hay descontento es decir gente que no Gramsci dice que no acepta ni pasiva ni activamente el orden social ni pasiva ni activamente es decir ni es indiferente ni acepta de manera activa ni apoya activamente sino que lo impugna en los hechos frente a esa gente frente a esa población obviamente que hay violencia descarnada pero en lo cotidiano el sistema se mantiene más por la obediencia por la no impugnación producto de estos múltiples mecanismos ahí Tervo menciona seis pero podemos mencionar muchísimos más menciona esos seis que yo creo que son algunos muy interesantes para pensar por qué la gente acepta ha aceptado en algunos casos por resignación por miedo por lo que fuese este orden social injusto pero esta idea de la estrategia que Gramsci llama o de guerra de posiciones o a mí me gusta más por lo que implica la connotación de la guerra como la denominan algunos pasajes de los cuadernos Gramsci la estrategia de construcción de una nueva hegemonía civil es decir no militar bueno esa idea de la construcción de una nueva hegemonía civil por lo tanto una nueva cultura uno podría decir cultura para la paz sí una paz abstracta pacifista no Gramsci no propone eso pero Gramsci sí entiende que en todo momento lo que tiene que predominar en esta construcción de una nueva hegemonía civil es la vocación de consenso es la irradiación de estos nuevos valores es la disputa y la batalla de ideas que es cultural que es educativa que es profundamente política que no está exenta de conflictos como decía Dolly al contrario Gramsci hasta dice hay un momento quizás en la relación de fuerzas que va a ser político-militar pero siempre dentro de eso tiene que primar la dimensión política no la militar para Gramsci ni siquiera en el momento entre comillas militar prima lo militarista ¿se entiende? o la cuestión de la violencia descarnada sino la construcción de consenso cuando digo consenso me estoy refiriendo a esa concepción de mundo que se construye colectivamente pero que también se irradia y se convida en procesos organizativos para Gramsci sí o sí una tarea de esta construcción de una nueva hegemonía civil es crear un sujeto político sino un sujeto que encarne esa concepción de mundo que la dinamice que la proponga que la convide que la socialice por eso en algún momento dice crear una nueva cultura tiene que ver mucho más con socializar determinadas verdades que con que haya un núcleo reducido que monopolice estas verdades originales eso no es crear una nueva cultura o sirve de muy poco entonces esta dinámica de la persuasión de la creación de consenso del convencer y no vencer no vencer digo en la clave de negar al otro de la lógica de la violencia o de la lucha armada como algo estructurante de un proyecto político creo que es sugestivo para pensar en una pedagogía para la paz pero sobre todo en un proyecto integral de cara a lo que Dolly diferenciaba bien entre posacuerdo y posconflicto es decir conflictividad no solo va a persistir después de los acuerdos probablemente se agudicen probablemente se agudicen pero si Gramsci dice ya no rige más o por lo menos en este tipo de sociedades se ha agotado lo que él llama la estrategia de guerra de maniobras el asalto abrupto al poder por parte de una minoría en una clave militar eso se agotó uno diría se agotó incluso en términos de consenso la movilización es masiva digamos repudiando o planteando este agotamiento al guerrerismo nos plantean como desafío pensar otras estrategias revolucionarias y quiero reivindicar la idea de revolución porque Gramsci lo piensa en esa clave Gramsci no dice bueno ahora de lo que se trata es de generar algunas reformas no 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 dice no tenemos que reinventar el proyecto revolucionario de manera civilizatoria pero entendiendo que es mucho más complejo multifacético prolongado el proceso a partir del cual transformar la propia realidad es decir el problema de la autoconciencia el problema de crear una nueva sensibilidad una nueva cultura es clave para él pero no está disociado por ejemplo del problema económico él dice no hay posibilidad de construir una nueva hegemonía sin una reforma estructural a nivel económico interesante para pensarlo hoy es decir qué sentido tiene una sociedad del posacuerdo si no se discuten las bases estructurales del modelo productivo las locomotoras del desarrollo eso también tiene que poder debatirse o la dinámica esta de la reforma rural integral el primer punto de los que se están discutiendo los que se estuvieron discutiendo en La Habana o lo que la dinámica de participación popular en la clave de un proceso constituyente como en el momento más crítico en Chile el estudiantado salió a decir no hay posibilidad de debatir una reforma educativa si no se debate una reforma impositiva es interesante ligar el problema educativo a de dónde se extraen los recursos o cómo se genera una reforma en una clave progresiva en términos impositivos estamos medio jugados con el horario bueno bueno si no si les parece avancemos con si quieren preguntas dudas comentarios no nos va a dar para leer el texto y armar la dinámica de grupo podemos tratar de ver si arrancamos o si se comprometen a leerlo abrimos debatiendo o cerramos el próximo encuentro en esa clave en general los que hemos reflexionado y abierto en su día de seminario y que ya están por el grupo lo debatiendo en el texto de Dios con el documento en el sitio y un poco también hace parte de la sección que hemos comentado el día viernes tiene que ver con insistir y digamos que también a nivel personal en lo que se podría determinar como la formación de informadores y lo que en un momento mencionamos también como la construcción de una nueva militancia en Colombia me parece que eso es una de las cuestiones digamos más relevantes que rescato de lo que el profe Hernán digamos nos ha compartido en relación al pensamiento de Gramsci pero también digamos situado en la realidad colombiana para que estas discusiones o un autónomo como Gramsci vendría a ser en la realidad colombiana digamos que hay muchísimo valor hay mucho valor más que en Gramsci digamos como fetiche intelectual histórico como digamos en las reflexiones que nos puede suscitar como alguien lo mencionaba hace un par de clases también Gramsci estuvo ajeno también pues en general digamos a la intelectualidad orgánica latinoamericana pero estuvo muy ajeno también digamos a esa formación política y militar en Colombia es decir hasta hace pocos años o el Gramsci era también visto como ese culturalista de eso que se llama entre comillas la superestructura era visto como desde ese lado y no tanto como algo que aportaba también a la revolución digamos a esas formas revolucionarias que no nos debe dar miedo mencionarlo de esa manera no estaba hablando de una reforma sino como estaba pensándose esa revolución y si estuvo ajeno bueno por diferentes circunstancias históricas mundiales pero particularmente también por condiciones históricas de este país en ciertos momentos también veníamos con el legado soviético de manuales etc pero bueno a que voy con eso a que también digamos estamos en un momento de en una posibilidad también de formarnos en general bueno eso que podemos mencionar no me gusta tanto la palabra pero igual Grancho la usa sociedad civil pero esa primera sociedad civil que por lo menos los que estamos nucleados en este lugar es porque tenemos una iniciativa algo de o sea nos estamos pensando este país en ese sentido yo creo que y también quería mencionarlo ¿por qué no salen grupos de estudio? que es como se cree tampoco porque viene alguien que sabe mucho del tema pero que también es necesario que empecemos a pensarnos en esa en esa forma en esa autoformación militante porque si no creo que pues seguimos como reproduciendo también eso que criticamos y queremos cambiar desde lo educativo pero que no lo hacemos bueno voy a reflexionar sobre algo que es personal pero bueno lo voy a resaltar yo tuve la oportunidad de conocer Argentina hace 10 años y de empezar a conocer a Granchi también digamos en ese momento porque Granchi también como excusa para la reflexión fue muy importante después de lo que nos dijo como pasa en Argentina y para mí fue digamos de vital importancia poder conocer las experiencias de educación popular de autoformación por ejemplo de bachilleratos populares creo que lo vamos a ver más vamos a ver esas experiencias más adelante pero también en una forma de autoconvocatoria de esos mismos que digamos que políticamente nos pensamos otro país si se van a otros países me sorprendió digamos la forma en que el militante argentino la militante argentina en esa idea también digamos de una voluntad política de encontrar y reflexionar sobre lo que en ese momento pasaba ya pero digamos para nuestro caso lo que en este momento pago y yo creo que sí porque muchas veces estamos perseguidos en esa clave porque la tenemos interiorizada e introspectada de cómo formar a otros y cómo formar también digamos desde el profesor de la primaria o del profesor de la secundaria o del profesor universitario de cómo formar a esos otros para mí tampoco me gusta que es de la pedagogía de la paz pero digamos que para situarnos un poco en el discurso que se está dando a nivel del país que también sirve un poco para conectarse con otros sectores una pedagogía de Pablo primero que implicaría también es una formación de esa militar de esa formación nuestra que puede partir de una excusa de leer a branch porque a lo bien hay muchos elementos para reflexionar pero cuáles son también otras cosas o sea otras cosas que nos confonen pero creo que eso es importante por un lado porque considero que también si se quiere ver de esa manera a nivel de la teoría revolucionaria de la teoría crítica también los manuales las malas interpretaciones la falta de estudio ha hecho daño a la militancia colombiana por un lado hay una falta digamos de estudio por otro lado la confusión por otra parte es una cuestión manual y lo digo acá sin miedo porque a veces cuando vienen algunos círculos se os da miedo a decir bueno no hizo daño fue un momento histórico que debemos trascender desde lo teórico digo desde lo teórico porque también es importante sin separarlo de lo práctico pero digamos que mencionando que solo es de lo teórico creo que hay que revisar como volver también a mirar a mirar eso teórico yo por ejemplo fue un colectivo que estudia empezó a estudiar el capital empezó a estudiar las artesancias que también digamos es algo que puede convocar para iniciar pero creo que en el ámbito también de esa intelectualidad revolucionaria de esa intelectualidad orgánica volver a empezar como más digamos es importante porque también hay muchos muchos imaginarios digamos al respecto pero bueno como idea fundamental creo que es también el autoconvocarnos el autoformarnos el poder implementar otras metodologías y otros diálogos hablando ahorita de diálogo de cómo va el diálogo pues también esas metodologías de la educación popular pues digamos que eso también no es mecánico eso se va aprendiendo con el hacer pero como con esas otras yo creo que eso es algo muy importante porque también responde a esa revolución moral y cultural creo que es un momento muy importante en Colombia porque también es la posibilidad de que la izquierda y es la posibilidad de adentro de empezar también a construir porque antes pareciera que todo estaba dicho y que no se podía ni siquiera hacer una algo eso es una reflexión y me ha pensado un poco como como el este sanitario porque muchas veces digamos en esa inmadurez política uno también a veces como que va a otro lado y quisiera como trasladar mecánicamente lo que sucede en otro lado porque eso pasa pero eso es una oportunidad muy valiosa igual que existe tampoco estoy negando que no exista cuando también es algo de este país hace tiempo que estábamos cuando salgo a recorrer a otro lado que nos estaba pasando por el ascenso de gobiernos progresistas por el ascenso digamos de movilización sociales importantes que se dieron en toda la región pues también digamos que veía muy fuerte la problematización mundial y digamos en un sentido negativo y es como que existía una nostalgia en el sentido de y un precipicio en el sentido de bueno que va a pasar en Colombia porque no se da en el caso de la región y hoy veo que hay que han pasado cosas que para nosotros es un momento importante que es un momento una amiga indígena y que eso también marcó digamos un punto de inflexión importante también en el hecho de pensar que también los indígenas pero es que digamos que hagan en ese momento la vanguardia de la bandera como se ha hecho a mi manera los que se atrevieron también al tentar a ese gobierno que en ese momento está y eso sí marcó un momento importante después con diferentes formas organizativas y propuestas desde otras plataformas de mucha que yo creo que sí se ha avanzado por ejemplo en Bogotá el proceso de educación popular que existen en diferentes localidades y que ya hay esos cuadros y yo creo que hay que seguirnos fortaleciendo y eso me continuó a mamá en el que de la ciudad aquí desde ahí yo creo que es donde se construye la vanguardia de la paz quería hacer si habla una persona que para uno no está digamos que no tiene los según también su educación y formación vean otro como que no tiene el nivel o sí y así en esa medida también se escucha o sea si llega alguien de afuera entonces como todo el mérito y la educación y el sentido como que se carga entonces como que hace que uno no escuche y no tenga visión digamos de toda la realidad y todos vinculantes a esa sociedad a la que pertenecemos digo yo digamos ahorita me mandé el representante de la semestre acá en la Reamérica y cuando hablo obviamente van a o sea como que a usted le falta fórmese más y ahí sí digamos interviene y no para participar tengo que hacerlo con lo que hay cuando voy a presentar una carta a una institución una venacidad del gobierno y en lo que se encuentre a lo que me tiene sometida entonces no es que esa carta está mal pero le dieron el fondo o sea realmente y que es parte de lo que se está reclamando ahí porque es que ahora o sea la gente no está no tiene no sé alfabetización o sea no tiene nada porque lo primario y lo abuelo así pues supuestamente y se le exige o sea entre el gobierno y lo y las leyes y eso a que respondan a eso o sea a un nivel de votación cómo se va a hacer si realmente ni siquiera sabe que es el nombre o bueno que por la imagen dependiendo de lo que la imagen vende o sea yo creo que es algo muy complejo porque la gente o sea seguimos teniendo la medida de la razón usted sabe a dónde yo le puedo manejar con lo que yo con el conocimiento que los dos tienen me parece digamos como complejo porque o sea entonces hasta cuando vamos a participar el abuelito el abuelito o el niño como decimos que eso no nos gusta y no decir lo que es cuestión de léxito es cuestión de lenguaje es cuestión de digamos de toda la dinamica que se tiene a favor del poder del conocimiento entonces pues eso me preocupa porque igual en todos los escuelos está como ese referente de 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 medir y de empezar con el conocimiento y de acuerdo a eso es donde se participe y entonces de acuerdo a eso sí en cuestiones de tiempo y eso no es como una clase por ejemplo está el pelado que no digamos como que no la cogió a lo que al ejercio pasó en clase y entonces empieza a ver su cosa como una un rechazo y una quedada y que obviamente va producto de su contexto de su vida no sé qué pero entonces no porque es que vamos avanzando porque necesitamos mostrar el resultado de que sí se hizo algo pero si se hizo realmente a cuántos telados están afuera y no recibiendo esa medida y esa forma en que nos como que no sé nos pesan pues porque es así yo me siento pesada cuando voy a presentar una prueba de no sé saber y esas cosas como saben todo lo que si ni siquiera me dejan aportar mi opinión para lo que yo pienso en la vida que es para mi vida además yo no creo que el nivel de participación se expresa en términos simétricos respecto al nivel de conocimiento el nivel de participación del campesinado históricamente en Colombia es mayúsculo no necesariamente uno lo puede medir en función del conocimiento tradicional si hay otro tipo de conocimiento y otro tipo de experiencia de vivencia de capacidad organizativa pero una cosa no necesariamente va a la otra me parece es más complejo pensar que la dinámica participativa solo se forja al calor de lo que implica la formación en términos educativos tradicional no solo de lo que implica es un formativo pero no es un formativo más amplio e integral donde la experiencia el organizativo es igual de relevante o más incluso que determinados conocimientos disciplinarios yo pensaría por ejemplo lo que mencionaba como un intelectual colectivo pero eso implica poner en cuestión un montón de imaginarios de quién es el intelectual claro lo mencionábamos que es un recono intelectual orgánico hablando de la ley 19 digamos ahí hay un vínculo dialógico impresionante pero creo que es un momento emblemático de un intelectual que aprende que dialoga con otro intelectual colectivo más allá de que después uno pasa de acuerdo en lo que descantó ese proceso de paz pero ese tipo de vínculos no se volvió necesariamente un guerrillero ni siquiera quizás tenía mucho sentido que lo haga sino que desde ese lugar específico trató de apuntar a un proceso concreto organizativo o de cosa actual entonces tanto uno como el otro en un caso más colectivo digo campesinado comunidad indígena colombiana digo para pensar esa ruralidad que tiene un nivel de participación mayúsculo que no necesariamente esos procesos de polinización están vinculados al conocimiento o ciertos saberes académicos tradicionales no porque no hagan falta ojo por ejemplo a veces lo que más falta es que esos compañeros y compañeras puedan dar una mano y acompañar pero no desde el lugar de saber absoluto de soberbia yo pide hacer una reflexión y es en referencia a la educación primaria colombica respecto a lo que está diciendo es una propuesta que tiene ganas sino otras paredes de la educación pública cuando uno va a la primaria es donde la realidad es de todo un sistema religioso los mágicos lo ven en Bogotá pero cuando uno va al área rural es de todo entonces como invitación a los mágicos también que estamos en manos ya que actuemos en la primaria las bases de las opresiones están en la primaria y la primaria es por lo que está pasando en la primaria y pensamos en un gran chance deberíamos de reacropiar los restos espacios y digamos que por el actual de los niños y también porque no a la comunidad con el diálogo todos los saberes que se constituyen alrededor porque no escuchar eso lo sabe no no se dan no una de esas que se puede implementar esas giras de recorridos con los niños con los niños con los niños y después de haber más discurso inclusive en los niños con los niños entonces validar el conocimiento y la propiedad de la primaria no casualmente cortito pero no es casualidad que por ejemplo en el caso de Argentina hay secundarios para adultos reconocidas y construidas como movimientos populares hay jardines comunitarios pero ahí hubo un dique total que es que el estado no permite que forjemos escuelas primarias no hay mucha dificultad en ese plan parece que ese monopolio o si no permite una clave privada mercantil o religiosa pero muy poco desde una perspectiva emancipatoria por la masividad pero no solo por la masividad por la centralidad que tiene en términos formativos por ejemplo para la mariátil la clave donde más cercano estaban los maestros y las maestras del contacto con los sectores populares del otro lado urbano y además por la envergadura la dimensión también de la masividad pero en el plano más cualitativo formativo de la hegemonía la escuela primaria tiene una importancia enorme y si coincido en muchas ocasiones se ha descuidado por eso Carlos Núñez que es un educador popular como ya fallecido pero que colaboró con procesos en Centro Medio y que incluso con mucho aprendizaje de lo que fue la revolución nicaragüense decía que de lo que se trataba no era tanto de construir una educación alternativa como una alternativa de educación porque en muchas ocasiones desde las organizaciones populares hemos construido una dinámica en los márgenes o de una educación alternativa que no termina siendo alternativa de la hegemonía no termina erosionando o poniendo en cuestión la hegemonía en la clave de la masividad involucra a la escena de millones de personas entonces no es una diferencia meramente semántica pensar en una alternativa de educación en un caso hay una contrahegemonía que meramente resiste desde una cierta marginalidad que a veces se considera autosuficiente en las construcciones minúsculas digo minúsculas sin merecerla al miércoles vamos a compartir procesos en esa clave pero que pasa con digamos con el grueso de la población que sigue involucrado o inmerso en esas instituciones tradicionales con muy pocas fisuras o grietas en la clave de pensar un proyecto diferente ¿no? ¿por ahí? hasta el momento la reflexión psicológica porque me dejaba mi seminario bueno ha sido la reafirmación o sea mi reafirmación en el sentido de la importancia de la revolución popular o sea el ejemplo que el único que dice la progresía en él nos comunicamos en un pensamiento de izquierda y crítico en este país a veces todavía estamos enfocados en las condiciones materiales de existencia entonces digamos si no si no se trabaja fuertemente los diferentes partidos movimientos de las instituciones sociales la importancia de la transformación cultural la importancia de buscar otro modo de nuevo otro modo de sentido común de cruzar en un sentido común que no es posible de la transformación de una revolución en Colombia ni en París si no hay realmente un impacto en la sustentabilidad en vivir en el Estado o en el proceso de un tratamiento de llevar si no nos pensamos nosotros no tenemos un nombre que no responda a este Estado caótico de la sociedad este Estado caótico militarista para el mar etcétera es posible si no construimos otros valores haya erudísimos y urbanísimos etcétera etcétera entonces esto no es posible construir una sociedad si nos quedamos solamente en la discusión y referimos a las condiciones materiales de existencia entonces eso no es claro porque tiene que ir paralelo a la necesidad de las condiciones culturales totalmente distintas a las que se como acá si no no sabíamos fue pensamiento concibir los valores es que a veces claro nos sigue costando pensarlo de otra manera yo la digo claro es como si siguiéramos observando como cosas como contenedores lo educativo lo cultural lo material lo estructural lo estructural claro porque también hemos sido porque también hay ese legado occidental de esos compartimentos y eso ha sido una discusión también interna a nivel de las organizaciones y el grupo de izquierda que es primero lo material lo cultural o es primero lo cultural y lo material es como más complejo de esas maneras separadas y yo todavía no lo puedo asimilar bien mentalmente pero intento como pensarlo de esa manera como en donde está diluido todo donde está más complejo que pensar de esa manera porque a veces escuchaba como comentarios y preguntas o también me pasa como que seguimos dentro como separadas y ahora no es que vaya a llegar el asalto al poder y la situación que vaya a cambiar sino que entonces vamos a tener que hacer cada una reflexión y va objetiva y después colectiva para que se pueda revolver no creo que es también más complejo que eso porque también como también en la materia del significado contemporáneo en la materia del contenido de lo simbólico de lo cultural de lo educativo de lo político que no está que no está utilizado creo que también eso ha sido parte como de ese legado de cuando hablaba de la izquierda que que existió supuestamente no fue un malo no es lo que existió pero que que es importante hoy en el sector haciendo yo quiero compartir algo del trabajo que venimos haciendo yo hago parte de la mesa nacional por el derecho a la salud y venimos acompañando algunos procesos organizativos a nivel local y parte como de la reflexión es que me lleva a este espacio y también haber tenido la oportunidad de ver la gran ciudadana es el riesgo que hay de trabajar con la gente para desnaturalizar para reconstruir esos elementos que legitiman ese sentido como un hegemónico que es utilitarista individualista que nos pone en una perspectiva de ciudadanía que nos minimiza porque nos pone los problemas con ese plano individual y que realmente es como si estuvieran nuestros puestos la dificultad de poder pensar de manera colectiva y actuar de manera colectiva y entonces por ejemplo bueno el tema particular con el que yo trabajo es el tema del derecho a la salud que está mercantilizado y poder discutirlo con la gente en términos no temoricos no intelectuales no técnicos sino poderlo ver desde la realidad cotidiana en el territorio y que haya la posibilidad de pensar que es primero que es necesario subvertir el orden en términos de la concepción que tenemos del derecho a la salud desde esa perspectiva de que si yo tengo capacidad económica para pagar atención en salud pues entonces tengo ciertas posibilidades y no necesariamente de realmente una concepción de derechos fundamentales y cuando uno empieza a trabajar con la gente pues obviamente hay un choque fuerte en términos de un sentido que es hegemónico que nos atraviesa de tal manera que las dificultades para lograr de pronto eso que gran se plantea de los núcleos o los círculos de trabajo donde uno pues claro hay un saber de uno pues por cada digamos hay unas trayectorias particulares pero cuando uno llega del trabajo con la gente y se encuentra con que hay una posibilidad de leer esa problemática desde el territorio creo que por lo menos para mí ha sido una realizada de fuerte y creo que empieza a ser una clave en términos desde la educación popular de cómo esa deconstrucción de ese sentido común tiene un potencial político en términos no solamente de esos procesos de concientización sino de realmente poder mirar la posibilidad de una capacidad política y creo que ahí empieza a ser un reto en el trabajo porque en las condiciones reales de la gente pues hay un choque en términos concretos de la problemática que la gente vive pero que para uno desde ese proceso de acompañamiento lo que vamos a llamar ya en el trabajo con la comunidad empieza a ser un reto importante y creo que el tema de lograr el trabajo con la gente en el territorio realmente le da uno como salidas como luces y no se queda uno como la intelecta intelectual de pensar y pensar cosas desde lo que podría ser una sociedad política un proceso desde la una sobre responsabilidad que se posiciona políticamente porque eso solamente va a ser en medio de las condiciones que la gente logra creer que puede actuar es un paso que me parece no sé si hay alguien más que quiera aportar algo es un instituto y es desde la cultura donde a uno cuando a uno le toca es cuando a uno se vuelve y hablo es acerca de ese abandono que también tiene el ministerio y el sector literalmente privado porque eso es las posiciones neoliberales en la educación y entonces también hay colectivas en la sección que hay donde hay un 90% de estudiantes que pertenecen de comillas a que son estudiantes en concesión o convenios y estos colegios en concesión lo que priman son esas políticas legítimas legítimas de de la hegemonía cultural que a nosotros siempre nos venden en general los que son católicos que tienen literalmente un régimen supremamente estricto por los niños que no se les permite ni siquiera el pueblo y un descanso de decirlo así no sino que son simplemente donde vas y llevas a tu niño y al día solamente le introducen y le introducen y le introducen conocimientos porque lo que les conviene y a lo que a ellos les sirve es aportar en las pruebas a ver y sacar otros resultados en las pruebas a ver o en los cifes porque a lo contrario les quitan los convenios y a mi me cuestionan mucho eso porque nosotros hemos hablado acá en el seminario acerca de si espera rodillas populares de hablar desde el estado pero a mi me cuestiona eso el campo en el que tienen los sectores privados y que la no se les va a hacer con los maestros y con los estudiantes lo que ellos quieran yo tenía como otra apreciación pero ya volviendo como a la militancia entiendo perfectamente el punto del campo de la pedagogía digamos que los últimos siendo estado y siendo administración estos cuatro años que ya han intentado comenzar a ahorrar y el efecto nuevo siendo estado una posibilidad de llegar al campo privado así tú negociaras así tuviesen como el apoyo a mire si no hace parte el sindicato por lo menos tenga un círculo para poder ser crítico para buscarse la cátedra libre dentro de esos colegios privados bueno pues bueno lamentablemente creo que los cuatro años que se nos vienen va a ser a resistencia va a ser totalmente distinto y va a ser como a lo que no estuvo conseguido pues no va a construir otra vez pero el cuestionamiento iba más hacia esa organicidad yo un claro creo en las autonomías creo en los procesos de educación popular como nos creo en los colectivos procesos barriales pero cuando comenzamos a hacer un ejercicio de diálogos entre militancias no tenemos una posibilidad de articulación y de diálogo completo o interesante que nos dé la felicidad de ser parte de y que ha sucedido históricamente organizaciones que nos segmentan entre nosotros y el gran proyecto de esta regeneración conservadora que parece ser mucho más efectiva en sus transformaciones nos está dando duro cada diez años cada quince años o todos los días entonces a mí me preocupaba como nuestro escenario de interlocución de articulación y cuando yo llego y le apuesto un proceso autónomo hacia donde lo llevo hacia donde voy qué espacio me voy a encontrar si, yo podría comentar un poco pero primero planteábamos el problema de yo creo que una deficiencia de las organizaciones es un algo más autocrítico transversal es que primero en realidad lo charlábamos en un evento de secundaristas el sábado pero le decía esta idea de pensar dentro si las organizaciones no han medido que tuviesen la educación popular como un eje transversal como una columna integral serían infinitamente más democráticas participativas y más potentes en términos políticos y más importante y segundo si no si no se pensase la educación popular meramente en términos endógenos que ahí no hay dialogicidad ¿se entiende? si nosotros pensamos la dialogicidad en el marco del campo popular y si ejercitamos esa dialogicidad y esa pedagogía de las luchas con organizaciones y el movimiento hermano seguramente la pedagogía de la regulación sería mucho más fructífera en términos de un sujeto político más potente por eso la gente le ha metido bastante en la delegación la constancia lamentablemente de las frases titulares es la tendencia a estar liberada y liberada en sí ahí falta interromper con la lógica del sectarismo y la autoreferencialidad y la construcción de otra identidad que también eso pasa cuando ese vacío queda rompe un poco con las categorías de los mismos de los mismos de diferentes de los mismos tan igual como un vacío pero ese vacío es positivo pero también seguimos charlando con los obligados sectarios y con los obligados también por decirlo así por ahí no sabemos muchas formas de interpretar pero voy a decirlo a este comité si yo lo sigo así pero claro y digamos que la juventud de los los de las instancias ha tenido mucho desde muchas formas se significa en el comercio de lados y se reproduzca de los lados y eso es un beneficio de las instancias a casi eso es un método de las instancias y también eso genera eso genera por ejemplo dudas bueno genera como algún ruido que hay que saltar pero por eso es importante el encuentro en el espacio de encuentros y a lo mejor las distintas tendencias porque igual también nos venimos encontrando en los de los que la línea de la línea de la línea bueno bueno así seguimos en el de la línea